El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, ha anunciado el lanzamiento de NEOM, una zona económica en el noroeste del país que aglutinará inversiones de hasta 500 mil millones de dólares. El complejo ocupará 26 mil kilómetros cuadrados a lo largo de 46 kilómetros de la costa del Mar Rojo, repartidos en Arabia Saudita, Jordania y Egipto. Una ubicación que convertirá a NEOM en la primera zona especial independiente del mundo que abarca tres países. El objeto de situarse ahí es lograr un centro global que reunirá el poder económico de Asia, África y Europa. Esta ciudad aspira a convertirse en un centro global de innovación, comercio mundial, así como el lugar más seguro y eficiente jamás creado. Todos los servicios y procesos en NEOM estarán automatizados al 100%. De hecho, NEOM sería la primer ciudad donde los robots superarían en número a los seres humanos. Diversos científicos de Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China se han reunido para llevar a cabo este proyecto y se estima que NEOM tenga el PIB per cápita más alto del mundo para el año 2050. Nada mal para una ciudad que empezará desde ceros en poco tiempo. ¡Gracias!